Entregar tu mente al Señor porque recibas a Espíritu Y carnalmente no se le puede adorar al Señor En Espíritu, cierra tus ojos y diga Señor, yo sé que tú estás aquí Yo puedo sentir tu presencia, Señor, moviéndote en este lugar En mis ojos no te puedo ver, te puedo sentir, siempre estás aquí Aunque mis manos no podrán tocar, nuestro Señor, siempre estás aquí Mi amor, mi corazón, puedes sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí No puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis manos no podrán tocar, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Te amamos Te amamos Te bendecimos en esta hora Señor Te bendecimos Señor Bendito tu nombre Jesús Bendito tu nombre Te amamos Te bendecimos Aleluya, denle palmas fuertes al Señor Alabemos al Señor hermanos Porque su misericordia es para siempre No se quede callado Dame palmas fuertes a Jesús Amamos Porque cosas grandes ha hecho el Señor en nuestras vidas Por eso te amamos Señor Porque tú eres Dios Porque tú te mereces la gloria Por eso te alaba tu iglesia Cuanto te alaba del Señor porque Él es bueno Denle palmas fuertes al Señor Aleluya, cuanta el Señor Ahí como estás, ahí donde estás Si estás sintiendo la presencia de Dios Aleluya a Él Aleluya 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 Aleluya, gloria a Dios Aleluya 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 Digámosle al Señor Señor Gloria a tu nombre Señor Te alabamos Te bendecimos Te alabamos Reimpítalo conmigo por favor Te alabamos Dígame de bendecir porque tú has sido nuestro refugio Señor fortaleza nuestra en ti espera mi alma aleluya dele gloria al Señor y palmas fuertes salga de sus asientos por favor y saludos hermanos rompamos el viejo hermanos